¡Suscríbete al canal! Y queremos expresar que estamos en total apoyo a la lucha del Magisterio y a través de este medio que es muy importante porque pensamos que Tenevisa justamente monopoliza y a través de sus emisiones intenta sembrar veneno en la opinión pública para que denosten a los maestros, pues nosotros estamos muy próximos a esta lucha, cercanos a ellos y queremos hacer algunos comentarios. A partir de este mecanismo, buscando una alternativa diferente de información. Entonces, antes de juzgar esta lucha, pensamos que es muy importante hacer un análisis profundo de las raíces de estas inconformidades. Está aquí el compañero Marco, el compañero Toño Rodrigo y Mario, un servidor, pues para comenzar a dar algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, en los lineamientos de la reforma educativa se establece en el contexto de las recomendaciones del Banco Mundial y de la OCDE que establecen como objetivo central en la reforma educativa la creación del capital humano. Esta palabrita de suyo ya nos da bastante materia de discusión, el capital humano, o sea, concebir al ser humano como un producto y al profesor como un trabajador al que se le pide el labor el producto con tales características. De tal manera que se está promoviendo esta dinámica de costo-beneficio. Sobre este primer punto, yo quisiera que alguno de mis compañeros hiciera algún comentario, no sé quién quiera empezar de ustedes tres, respecto al costo-beneficio capital humano, la recomendación del Banco Mundial y de la OCDE, concibiendo al profesor como un trabajador de línea de montaje y un producto como una mercancía, concibiendo al alumno como un resultado productivo a petición de los patrones. ¿Quién de ustedes quisiera hacer algún comentario para empezar? ¿Cómo puedes utilizar los modelos en el modelo, los esquemas de organización en el modelo económico neoliberal? ¿Cómo puedes tú tasar la capacidad y el desarrollo de un país respecto al beneficio que se trae por ese alumno en el desarrollo de su vida? ¿Y cómo respecto a eso tiene una responsabilidad el maestro? Nosotros no, y los maestros sobre todo, no se niegan en ese sentido a ese proceso. Lo que se preguntan es si los costos-beneficios que ellos argumentan y que ellos dicen no deben de ser valorados en esos términos, terminan beneficiando más a la población. Porque me gusta mucho la palabra que emplea el compañero Mario, dice, se le pone como si fuera una línea de ensamblaje. Y las peculiaridades de un país como el nuestro, con 110 millones de habitantes, con 1.300.000 maestros, con más de 39 secciones sindicales en todo el país, de lo que corresponde a ese sindicato, y las peculiaridades por cada uno de los estados de la República que está compuesto en nuestro país, genera una gran problemática para establecer procesos generales que atiendan esas particularidades de cada uno, ya no de los estados, sino de las regiones. Simplemente Oaxaca, no es lo mismo comparar la región de la capital del país con los jóvenes, los niños que se encuentran en la región de la Sierra del Valle del Istmo de Tehuantepec. O es lo mismo decir eso con los estudiantes de Chilpancingo en Guerrero, con los que se encuentran en las pequeñas comisarías ejidrales alrededor de la ciudad de Tlapa, en donde los techos son de lámina y no se encuentran en las mismas condiciones, no es el mismo escenario como para poder establecer criterios generales, si fuera una línea de ensamblaje. Porque la relación no debe de ir solamente con el costo de producción para generar manos de obra, que sea un obrero calificado que me sepa sumar, restar, multiplicar y dividir, sino que tenga una claridad respecto al proceso en el cual se está construyendo su estado-nación y la forma en la que puede darle una atribución, ya sí en términos artísticos, sociales, culturales, económicos. Pero económicos no es el que debe reponderar por arriba de los demás. Muy bien, fíjense que de ahorita lo que comenta Rodrigo, tengo en mis manos el resultado de un censo que se llama el Censo de Infraestructura Escolar, elaborado por la propia Secretaría de Educación Pública. Se toma un muestreo a nivel país, en distintos estratos, con distintas condiciones, un muestreo bastante representativo de las condiciones educativas a nivel nacional. Este muestreo se hace a poco más de 160 mil planteles de todos los estados, de todas las condiciones, de áreas rurales, urbanas, suburbanas, o sea, es representativo. Lo edita la propia Secretaría de Educación Pública. De 160 mil planteles a los cuales se les encuesta, resulta que 39 mil 655, es decir, el 24.5% de las escuelas de educación básica no tienen luz, el 24.5%. Otras 55 mil es el 34% no tienen drenaje. Tenemos aquí este dato respecto a las instalaciones sanitarias. Pues, del muestreo total, 53 mil, el 33,5% tienen insuficiencia de sanitarios. En cuanto al agua potable, al menos 11 mil 337% no cuenta con acceso al líquido. Aquí está la estimación de que otras 14 mil 529 escuelas requieren computadoras, pizarrones o cupitres. Otras 36 mil 468 escuelas, el 22.5%, están construidas con madera o materiales no apropiados. Mientras, este dato es brutal, 135 mil escuelas preescolares, primarias y secundarias del muestreo, es decir, el 83.5% carecen de bibliotecas. Y son datos que la propia Secretaría de Educación Pública, pues, hace público. Y al respecto, pues, es evidente que como trabajadores, los maestros no cuentan con las condiciones. Es como nosotros, como trabajadores electricistas. Sin pinzas, sin cables, sin herramientas, sin escaleras, sin las jirafas, ponte a arreglar la luz. O sello, sin computadora, sin luz, sin drenaje, sin pizarrones, sin techo, sin cupitres, mesabancos, eduquen a los niños. Entonces, sobre este punto, no sé si Marcos, si tú quisieras comentar algo al respecto. Pues, son reveladores los datos. Y no puede ser posible, ¿no?, que se les juzgue a los profesores, saliendo aún la Secretaría de Educación Pública, las condiciones en que se encuentran los planteles. Es evidente que en esas condiciones, el desarrollo del alumno, sea de un chamaco de primaria, uno de secundaria, de preparatorio, incluso a nivel universitario, se pueda desempeñar de una manera factible, ¿no?, para poder potencializar todas sus facultades educativas, ¿no? Si no hay luz, pues evidentemente eso merma, ¿no?, ciertos accesos a las tecnologías, ¿no? Si no hay un drenaje, pues también eso frena hasta cierto punto un desarrollo normal que tendría que tener un estudiante, y más cuando el artículo 3 marca la educación gratuita y de calidad, ¿no? Ahora, el maestro tiene una función dentro de la sociedad bastante particular y peculiar, ¿no? Él está en contacto directo con la población, ¿no? En estos casos, por ejemplo, en la sierra, pues él es también un ente que percibe las condiciones en las que se desarrolla el alumno, incluso él mismo, ¿no? Por ende, puede haber o puede existir una relación de empatía con el propio estudiante y con las causas, ¿no?, con las causas de, pues, de precarización que vive el alumno, ¿no? Y a eso no se le puede responsabilizar al maestro, ¿no?, sino son cuestiones estructurales que el sistema impone y que pide sobre esas condiciones unos niveles que son imposibles, ¿no?, y que ni siquiera obedecen a dinámicas muy particulares o nacionales, sino a organismos financieros internacionales, ¿no? Y ahora vemos expresado todo ese descontento en las manifestaciones en contra de la reforma educativa. Es sensible el maestro, es sensible a todas esas condiciones, y por ende, por ende, tiene también una empatía con la propia sociedad, ¿no? En muchas comunidades, quería resaltar esto, es el maestro el que funge como una posición, pues, no quiero decir de... pues, que contiene un respeto, ¿no?, por la comunidad, porque es la persona que tiene acceso a la educación, y por ende existe un respeto, ¿no?, y es sensible, ¿no?, y se le tiene el respeto en esas comunidades. Y no es curioso ver que las manifestaciones más potentes en estos momentos se vienen en las regiones que están consideradas con mayor pobreza, ¿no? En Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán. No es algo casual que los maestros de esos estados estén dando la lucha, ¿no? Es más bien sintomático a las condiciones que vive el país, y en particular en esos estados de la República. Muy bien, en el propio marco de la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto de Cheufer, los maestros han insistido mucho, citando textualmente ellos esta reforma, que sustituye valores como identidad nacional, solidaridad, unidad, amor a la patria, principios éticos, civismo, filosofía, lógica, todo esto queda hecho de lado, y se establecen categorías económicamente neoliberales como globalización, eficacia, eficiencia, competencia, productividad, estandarización, individualismo y consumismo. Todo esto transmitido hacia los niños desde muy temprana edad, para que se vayan forjando en esta misma línea ideológica, en este patrón socioeconómico, cultural, político, de sometimiento. En todo ello, debo decir, se cuenta con el consenso de los actores del Pacto por México, de los tres principales partidos que signan este compromiso, pues que, entre otras cosas, empujan este tipo de reformas, como también la energética, la fiscal, la de telecomunicaciones, pero esta en particular, la educativa, con esta metamorfosis de los valores, pues ellos están enteramente cerrando filas, incluso en contra del propio movimiento magisterial. Toño, no sé si quieras hacernos un comentario sobre esta idea. Sí, mira, retomando también el principio que hablabas del capital humano, lo relaciono yo a la experiencia y al recuerdo que yo tengo de mi educación y de la historia que ha sufrido este país. Y podría remontarme a, sin ser muy exacto en los datos, a aquella época de Paz con celos, donde hizo una, él implementó una gran reforma educativa en nuestro país, un país que salía de un proceso revolucionario, donde, pues hubo una gran violencia en todo el país, en todos los rincones del país, y sin embargo, él a través de esa reforma y de esos planes educativos, pues logró crear un sistema educativo a través de políticas de Estado que, pues llevaron a que, pues el pueblo mexicano, en todos sus niveles, empezara a desarrollarse, empezara a tener una educación que le permitiera desarrollarse adecuadamente de acuerdo a sus aspiraciones y a sus costumbres y a sus proyectos de vida en lo particular. Y aquí es donde entra lo del capital humano, lo que decía es que los grandes organismos mundiales están ya dictando las normas ahora dentro de nuestro país para que la educación se lleve a, según ellos, a un término óptimo. Sin embargo, hemos visto, y repito otra vez, a lo largo de la historia, desde hace muchos años, así como el aspecto económico, venimos escuchando de políticos, de diversos actores en la vida nacional, que la educación es el punto nodal para que este país pueda despegar, pueda ser un país de primer mundo, pueda ser un país que goce todos sus habitantes de una vivienda digna, de un salario digno, de una forma de vida adecuada y que tengan todos posibilidades de desarrollar todo su potencial humano que traemos todos por nosotros mismos. Yo me remito a la época en que yo iba a la escuela, en donde efectivamente la imagen del maestro era una imagen respetada, venerada en muchos casos, porque íbamos adquiriendo al paso de los años y de acuerdo a los planes educativos que había en ese entonces, pues íbamos adquiriendo conocimientos que nosotros mismos íbamos desarrollando y veíamos cómo nos iban sirviendo al seguir avanzando en nuestro proceso educativo, cómo iba sentándose una base y de ahí íbamos despegando al siguiente grado y así sucesivamente. Y en ese momento el profesor era un profesor que tenía muchas limitaciones en cuestiones de estructura, cuestiones de las escuelas, en fin, y el alumno igual. Entonces ahorita el capital humano derivándolo hacia el alumno y el profesor, para mí son fundamentales, porque volviendo a estas nuevas políticas que ya mencionabas tú, cambiar los valores, cambiar la identidad nacional, el civismo, es decir, que todas esas materias se han empezado a dejar de impartir en los planteles escolares desde épocas muy pequeñas de los escolares, vemos que ahora lo que nos, yo lo analizo así, lo que nos quieren quitar es esa identidad nacional, es ese sentido de amor a la patria. Yo recuerdo con mucho agrado el hecho de que mis maestros me enseñaban el himno nacional, y el himno nacional era algo que nos daba una identidad y que nos hacía sentir orgullosos de estar en la escuela. Yo recuerdo que a mí me gustaba ir los lunes de blanco, porque ese día hacíamos honores a la bandera. Y eso me llenaba de orgullo y me daban ganas de estar en la escuela y de aprender lo que el maestro me iba enseñando. Sin embargo, ahora vemos que todo eso está cambiando, todo eso está, lo están reformando, lo están quitando de esos planes de estudio en detrimento de precisamente de esa conciencia de los pequeños, de los estudiantes para que después posean un capital humano que sea fácilmente moldeable, sea fácilmente manipulable y que su educación y su preparación escolar se base única y exclusivamente en aquellas líneas que sirven para que el capital siga apoderándose de nuestros recursos naturales, siga apoderándose de nuestras tierras, siga apoderándose de todos nuestros beneficios que tenemos en nuestro país y que el ciudadano, el capital humano, el alumno que se vaya formando, pues no proteste, no haga nada, simple y sencillamente ve a pasar las cosas, se conforme, porque su educación escolar así lo ha prevenido preparando para eso, para aceptar todos estos lineamientos que están dictando desde fuera de nuestro país y el profesor a final de cuentas lo están volviendo pues simple observador y simple supervisor de que esas normas extranjeras, esas normas que vienen de fuera, pues sean aplicadas a rajatabla y no se puedan desviar de ahí para que no haya ninguna desviación en cuanto a los objetivos que pues el gran capital es lo que está buscando. Entonces, pues yo obviamente recuerdo con mucho cariño esas épocas, las comparo con las de ahora y pues obviamente veo que no hay ningún avance, no hay ninguna mejora, no le veo forma de cómo esta nueva reforma educativa pues pueda volvernos a esas épocas donde realmente realmente íbamos a aprender, aprendíamos las cosas que nos enseñaban los profesores y después las aplicábamos en nuestro desarrollo personal, en nuestra vida personal y podíamos llegar a un objetivo final que podía ser una carrera, una carrera universitaria, una carrera técnica o bien tener un oficio, o sea, toda preparación es válida, toda educación es válida, pero siempre y cuando tenga un fin noble y le sirva a quien la está recibiendo para que pueda desarrollar su potencial intelectual, ¿no? Exactamente. Muy bien, es diferente concebir la educación para que genere productos que el capital necesita, una educación para la libertad, una educación para la conciencia, una educación que te haga tener capacidad de análisis. Se ha insistido mucho también por los maestros y se establece por los voceros del gobierno en particular Chaufet y el mismo Peña Nieto que la educación en su reforma no se privatiza. insisten en esa palablita queriendo desactivar todo el apoyo que pudiéramos dar a otros sectores como nuestro en particular hacia esta lucha magisterial. Pero fíjense ustedes que en la misma reforma se dice con toda claridad que se le dará a las escuelas la autonomía de gestión y cuando uno lee el contenido de esa autonomía de gestión resulta que serán los directivos del plantel y los padres de familia quienes tendrán la responsabilidad de resolver los problemas de las carencias de esa escuela. Es decir, si falta luz, computadora, si faltan baños eso ya va a ser asunto. Les doy autonomía de gestión y uno puede pensar ah bueno, quizás sea como la universidad de autonomía en términos de gobierno de que me asignen presupuesto y lo ejerza de acuerdo a mis propios lineamientos nada de eso. Esta privatización que el gobierno niega señala con claridad que el gobierno se desentiende de su responsabilidad para darle a los directivos y a los padres la obligación y responsabilidad de resolver esos problemas. Entonces privatización no es que la vendan sino que el gobierno se desentienda o bien como bien señala el compañero Toño que los contenidos estén enteramente a merced del sector privado y no de una sociedad. De ahí que la Coparmex la Canasim trae todas las cámaras patronales estén metidísimos en esta reforma en voz de la Coparmex por ejemplo su presidente un tal Juan Pablo Castañón sostuvo que como los maestros cierran las escuelas que las oficinas de la Coparmex ahí se habiliten para clases extranuros. fíjense ustedes y darles la posibilidad de que le metan mano a los planes y programas de estudio a través de estos organismos unidos por México que son estos sectores proempresariales conduciendo los contenidos educativos. Todo esto es privatización de tal manera que los maestros también están en este debate. Rodrigo hazme un comentario de esto que te estoy señalando. estoy aquí con las visitas que hemos no quiero aprovechar para recopilar varias de las cosas que estamos mencionando por favor rápido una breve una breve reseña de lo que se viene comentando ahorita hablaste nos dabas la lectura de los datos oficiales de la propia Secretaría de Educación Pública techos de lámina faltan pupites no hay drenaje material de escuelas son de madera no hay bibliotecas etcétera pero las otras son las condiciones en las que llegues educando no es lo mismo un estudiante de primaria que llega aquí en la Ciudad de México que llevó con un desayuno que tiene acceso a un desayuno escolar todavía en la escuela y que la escuela como en mi caso viviendo en Alba Obregón me quedaba menos de tres cuadras caminando a un niño que venga de Quechultenango en Guerrero que tiene que caminar de su comunidad que se encuentra en Plan de Gatica camine durante una hora y media para llegar y aquí ahorita se me fue la pantalla de la computadora pero tenía el plan de solicitudes de Lopue pero solicitan colocación de techo en escuelas primarias pavimentación de piso en escuelas telesecundarias construcción de carretera de entrada para la escuela primaria entonces el niño caminó a la y media no desayuno se mete en una escuela tiene el techo de lámina no se encuentra con un pizarro le da la insolación quiere hacer del baño tiene que salir a un lugar donde no hay drenaje no tiene biblioteca ya no te digo computadora ya no te hablo de otras tecnologías de acceso a internet y a ese niño en condiciones sumamente favorables lo vas a poner a competir con un niño de la Ciudad de México que tiene acceso a todos los servicios y que seguramente la mayor parte no todos porque habría que ver localidades de aquí como Iztapalapa o un Naucalpan en las colonias populares tipo La Mancha uno, dos o tres no cuentan con esas condiciones y además el niño sale en muchas localidades de aquí del área central del país pero también de provincia y después de la escuela nada de que se regrese a ver la tele un ratito y a comer y a ver las caricaturas regresan y le ayudan al padre con la pizca de frijol le ayudan en tareas fundamentales para primero tener que comer y a esos niños los vas a poner a competir en esas condiciones eso no puede obedecer a un esquema racional tú nos dabas lectura de otra parte que dice se van a fomentar más valores orientados hacia la eficacia hacia el individualismo hacia la competitividad y se dejan de lado esquemas como la lógica como la filosofía como el civismo la historia misma claro la historia misma porque es ese proceso de formación de enajenación no para que te cuestiones y transformes tu realidad la realidad en la que viven esos niños las realidades más pobres de nuestro país sino para que simplemente seas un replicador y sigas repitiendo esos patrones ese es el modelo de una reforma educativa eso es ante lo que están luchando los maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación si quisieran realmente transformar esas situaciones sacaría a la estructura burocrática del centro el Vester Gordillo ya se encuentra en la cárcel veremos por cuánto tiempo pero ahí sigue toda una estructura burocrática de más de 18 mil comisionados saquen la cuenta que porcentaje representa la totalidad de ese sindicato comisionado del sindicato burócrata del Vester que siguen teniendo el poder y el control total y que se embolsan 180 millones cada mes el problema no es eso sino que ellos para ellos no hay rendición de cuentas para ese tipo de dirigentes no hay rendición de cuentas entonces esa es parte de la problemática que enfrentamos y la solución en ese marco no es satanizar al maestro o sea tengo mala educación satanizo al maestro tengo altas las tarifas de energía eléctrica satanizo al electricista me llega el momento de subirme al microbus y me tengo que subir y me cobran 7, 50, 8 pesos porque vivo en el Estado de México y me enojo con el transportista el del taxi me enojo con el del taxi y todos los que nos enojamos somos los proles la chiquillada y mientras nosotros nos estamos golpeando entre unos a otros al amparo de este tipo de reformas se hacen grandes y millonarios negocios que mientras nosotros nos repartimos culpas entre el pueblo aquellos nos observan desde arriba sacudiéndose las barrigas ese es el contexto de esa reforma y evidentemente son las razones por las cuales debemos oponernos a esa reforma y apoyar a los maestros muy bien si no te previenes ante los medios masivos de control ideológico de Televisa Tebasteca y compañía si no te previenes ante ellos te van a hacer amar al opresor y odiar al oprimido y ese es un punto muy importante porque a través de la educación este control va a seguir aumentando lo digo justamente por esto por lo que comenta Rodrigo o sea Gordillo está en la cárcel pero el gordillismo sigue incrustado en toda la estructura sindical de los trabajadores de la educación porque escucha a los merólicos de Televisa decir no pues nada más se movilizan bien poquitos porque a nivel nacional son más de un millón y bla 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 pues si nada más que están controladísimos por esta estructura charra y por ellos justamente a los medios masivos de comunicación que han enajenado y siguen en esa labor de hacer que nuestro pueblo se oponga a la lucha del magisterio Marco dame un comentario pues es evidente que los medios de comunicación afines al sistema pues tienen una función y su función no va a ser mostrar la realidad sino distorsionarla pero eso lo peligroso es que esa realidad distorsionada hay sectores que la creen como real y la asumen como real incluso la pueden defender decía el compañero Rodrigo Almazán las condiciones en que vive un chavito un estudiante en la sierra ante eso hay que tener sensibilidad incluso no está muy lejos en la sierra lo podemos ver en el distrito o aquí en la zona metropolitana en el estado de México por ejemplo en la secundaria donde yo estudiaba no existía barba existía una reja era una cancha de basquetbol que estaba inclinada imagínense como juegas basquetbol con una cancha inclinada los baños en pésimas condiciones entonces ser sensibles a eso a partir de lo que probablemente uno viva o sea negar lo que uno vive pues si suena medio complicado otra función que pueden tener los medios de comunicación y cuando hablo de medios de comunicación puede ser la tele la radio los periódicos incluso las escuelas que pueden comunicar algo distorsionado ¿no? tienen la función también de cambiar los términos ¿no? por ejemplo ya no a la privatización para que no se escuche tan gancho ya no le llaman privatización ¿no? ya por ejemplo en Pemex es una apertura ¿no? es una apertura una entrada a la modernidad ¿no? sin embargo cuando analizas sus reformas pues hay una participación de la iniciativa privada ¿no? en el caso de en particular de de la reforma educativa no le van a llamar que van a privatizar la educación ¿no? llaman hay que mejorar la calidad hay que hacerla de acuerdo a las necesidades del sistema ¿no? que eso se traduce cuando se levie pues en el que quieren hacer estudiantes capaces de fungir una función en el sistema capitalista para producir más más que le cueste menos al patrón y aparte esa educación ese el prepararlo para enfrentarse a las exigencias del capitalista no las pague el propio capitalista ¿no? sino que el Estado sea el que lo el que lo lo moldea sus necesidades ¿no? y se exime del sitio finalmente él agarra el capitalista y dice bueno ya no invierto ¿no? el Estado es el que invierte en lo que a mí me necesita como 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 empresa o como empresario o como capitalista ¿no? es curioso lo que el dato que daba este este mano ¿no? el hecho de que las carencias tendrán que ser asumidas por el por el padre de familia por por los que estén ahí desempeñándose ¿no? en eso dicen ellos ¿no? es autonomía ¿no? eso es autonomía porque ellos van a decidir sobre los propios recursos ¿no? pero como decía bien aquí Mario y el compañero Rodrigo en los planes de estudio ahí ya no existe autonomía ¿no? ahí si viene dirigida desde políticas gubernamentales donde dicen tiene que tener estos estándares estos requisitos aunque en ciertos momentos no obedezcan a esa realidad concreta de la escuela a lo mejor para ellos las necesidades son otras sin embargo los programas de estudio van dirigidos hacia otras funciones ¿no? y hay que tener mucho cuidado con algo que señalaba Manu estas organizaciones civiles entre comillas que se enmascaran por ejemplo en Unidos por México es una máscara llamando según se autoyaman sociedad civil sin embargo tienen intereses particulares ¿no? muy muy peculiares figuras como Claudio X González metido en todo eso incluso podemos ver campañas de linchamiento como pudo ser la película documental que hace Televisa de Pansanzo ¿no? que no trata de ir al fondo del problema sino más bien trata de de criminalizar de deslegitimar al maestro y culpabilizando ¿no? y con eso tenemos que tener como mucho cuidado ¿no? muy bien vamos a cerrar ya esto quisiera también otro comentario aquí de Toño a ver o de quien sea verdad o de los tres si gustan desde nuestra lucha ¿qué le diríamos al magisterio? porque la crítica de los medios y muy impugida de ellos hacia la población buscando este comentario es que está mal que marchen que tomen carreteras que tomen instalaciones que se vayan a paro o sea ¿qué hacen desde nuestra lógica desde nuestro propio movimiento a más de tres años y medio queriendo sesgar a la lucha del magisterio a las instancias estatales a los marcos legales o sea no hagan esto vayan mejor a la cámara no hagan esto vayan a derechos humanos no hagan esto vayan y platiquen con los partidos en el pacto por México o sea ¿cuál es el resultado? ¿qué les diríamos nosotros desde nuestra experiencia? quizás como un espejo de lo que ellos pueden estar enfrentando como nosotros lo venimos haciendo ellos en un periodo más breve nosotros vamos en lo que ellos van este es mi punto pues en lo que ellos van nosotros ya regresamos ¿qué les diríamos Toño? sí bueno pues tenemos mucho que decirles porque efectivamente tenemos un camino recorrido ya de más de tres años y en cuanto a esto fíjense ustedes la gravedad de las cosas de de que comentaba yo anteriormente el capital humano y cómo se está conformando ese capital humano para que sea un capital humano este dócil sumiso no proteste no haga nada por la mañana yo escuché el día de hoy escuché en las noticias en el programa de Carmen Aristegui que en Acapulco los empresarios turísticos este están culpando a los maestros es decir le están pidiendo a las autoridades que les fingen responsabilidades este incluso penales porque el turismo en el puerto cayó por culpa de las marchas de los maestros paristas o sea démonos cuenta del tamaño del hinchamiento de la señalización de la criminalización que se está haciendo en este caso en lo particular de los maestros algo que nosotros ya vivimos hace mucho tiempo y que lo seguimos viviendo sin embargo a esa a esa campaña nosotros hemos encontrado el antídoto pues muy fácil a lo mejor algunos lo criticarán pero bueno al menos para mí fue muy claro y automático desde un principio donde pues fue simple y sencillamente dejar de escuchar esos medios no los escucho no los oigo no los veo vamos a hacer una referencia a ese este pues ridículo personaje que alguna vez gobernó este país ¿verdad? este porque es una tendencia generalizada y es un plan para mí orquestado dentro de esas grandes esferas dentro de todos esos organismos que tienen intereses en común en apoderarse otra vez de todo de todo nuestro país de toda nuestra riqueza de todo nuestro dinero apoderarse incluso de nuestras propias vidas es que ellos establecen este tipo de campañas criminalizadoras este tipo de campañas que ridiculizan este tipo de campañas que linchan al que se atreve a levantar la voz al que se atreve a no estar de acuerdo con ellos entonces nosotros como trabajadores un trabajador más lo único que puedo decir a los compañeros maestros es que definitivamente obviamente no aflojen el paso sigan adelante sigan con con más fuerza aún y que ojalá ellos sean el elemento catalizador para que aglutinen ya lo vimos en la marcha que tuvimos aquí el 15 de mayo vimos la verdad nosotros estuvimos haciendoles una valla y vimos pasar la gran columna de los maestros pero atrás de ellos venía también otra gran columna de diferentes organismos de diferentes organizaciones que puede decirse pues son ni símbolas que no tienen nada que hacer ahí no es simple sencillamente que está haciéndose una un gran crisol donde pues están empezando a juntar elementos que el gobierno lo está observando y que eso es lo que le preocupa entonces en medida de que el maestro ahorita con su movimiento sean capaces de mantenerlo y no solo mantenerlo sino de apretar todavía más va a ser posible que más movimientos se sumen a esa a esa lucha y podamos de veras entre todos generar un cambio el día que el que pasa en la marcha y nos mienta la madre con el claxon o aquellos que pasan y nos gritan que pongas a trabajar huevones o lo que sea todo aquel que pasa en la calle o simple y sencillamente con su indiferencia nada más nos ve pasar y no hace nada o se molesta porque no puede transitar libremente el día que seamos capaces todos los que tenemos algo que decir algo por lo que protestar que eso que esa persona que vaya en ese microbus en el metrobús en su taxi en su carro particular se baje y se sume a la marcha para protestar igual ese día el gobierno va a cambiar y las condiciones de vida para nosotros para el pueblo van a cambiar también eso es lo que yo como un simple trabajador puedo pedirles a los maestros y que pues que sigan adelante que no aflojen el paso muy bien por todo lo comentado se ve que evidentemente se trata de establecer un punto estratégico y es controlando la educación arrebatándonos la memoria la inteligencia el análisis a través del control de la educación evidentemente se controla una sociedad se puede controlar un país lo que se está disputando es una guerra por el futuro y creo que en ese sentido es histórico y estratégica la lucha del magisterio entonces una última reflexión Rodrigo y una última reflexión Woody y cerramos ya esto porque nos estamos colgando para que no piensen los que están viendo este video que son simplemente que nos inventamos que sufren guerreros y que hay sí de que para justificar nuestros dichos intentamos generar condiciones inexistentes es que hablar de algunos casos específicos municipio Ayutla de los Libres pero en la comunidad de Tecruz cada vez que escuchen que diga una comunidad que decir tienes que aventarte de una hora a dos horas en un camino de terracería para poder llegar a la comunidad entonces Ayutla de los Libres comunidad de Tecruz solicita dos aulas y una cancha de básquetbol para la secundaria municipio de Ayutla de los Libres para la comunidad de Palmazola a Sosuca solicita tres aulas para preescolar Quechultenango municipio de Quechultenango Teocintla solicita 20 toneladas de cemento simplemente para pavimentar el acceso a la escuela primaria general Vicente Guerrero municipio de Quechultenango comunidad de los Amates solicita la ampliación de energía eléctrica cinco postes de luz hacia la escuela primaria federal Bilín porque hablan español y hablan su lengua Quechultenango también comunidad de los Amates solicita la construcción de diferentes obras para la escuela de nivel primaria como lo son fíjense dirección de la escuela biblioteca cancha de básquetbol monumento y patio cívico así como el perimetral de la escuela no piden gran cosa malla ciclonada y tubería metálica o sea la escuela es un llano en pocas palabras no hay nada pues sí San Luis municipio de San Luis Potrillo Cuapinole solicita pavimentación de dos tramos de carretera 250 metros y salida de la población 440 metros más la pavimentación de sus calles y la apertura apertura de una brecha que inicia en el rincón de Atotonoilco con una distancia de 6 kilómetros dicho de otra manera los que viven en Atotonoilco y quieren acudir a la comunidad de San Luis niños porque ahí está la primaria tienen que caminarse 6 kilómetros todos los días es lo que les había explicado hace rato y tal vez de selva porque se requieren una brecha pues imagínate y que Chultenango municipio de Chultenango comunidad de Tejoruco solicita la construcción de una cancha de básquetbol dirección y el cercado de la escuela de dicha comunidad ante la pregunta que nos decía Mario que deben de hacer mi opinión es vayan a todas las instancias que les digan agoten todas las instancias porque nadie sabe si en algún momento ahí puedes encontrar la solución pero eso no quiere decir que te vayas a desmovilizar sigan en su lucha si ustedes siguen luchando como sabemos que lo ven haciendo por revertir estas condiciones de precariedad en la cual se encuentran los niños de nuestro país yo prefiero perder 20, 30 minutos por llegar al empleo por llegar a la actividad que tenía planeada a que esos niños sigan ese tipo de condiciones yo que les diría a los que me están viendo y a los maestros la lucha magisterial no es nueva no es de hace tres meses cuatro meses la lucha magisterial es histórica y siempre en las luchas importantes del país se ha encontrado un maestro al lado de ellos entonces si bien los electricistas tenemos una experiencia de tres años y más de medio de tres años y medio y que les podemos enseñar también tenemos que aprender de ellos la lucha del magisterio es algo que inspira es algo que nos llama a seguir luchando es algo que se aprende las experiencias son recíprocas del electricista para el maestro pero también del maestro al electricista entender que su lucha va a ser victoriosa mientras le sigamos dando ese apoyo y esa solidaridad que el maestro encuentre en nosotros ese punto de apoyo para revertir todas esas condiciones que les quieren que les quieren imponer y en medida en que les ayudemos nos solidaricemos no es una cuestión asistencialista y de y de como de dádiva o como de pues sí de dádiva sino más bien de entendimiento y de sensibilidad hacia las otras luchas en esa medida también como como electricistas encontraremos el triunfo o sea que quiere que quiero decir con todo esto que los triunfos del electricista como el del maestro como el del petrolero como el del ama de casa como el del campesino como el de cualquier pobre en este país está concatenada a la ayuda mutua entre todo el pueblo si no entendemos que las luchas aisladas tienden a ir al fracaso y entendemos que las luchas en conjunto cada quien con sus demandas pero que al final las asume uno como nuestra o como suya en esa medida podemos triunfar si nos aislamos si cada quien ve por lo suyo si cada quien busca lo suyo pues tendrán a ir al fracaso ese es el mensaje que le quiero dar al magisterio a los compañeros electricistas y pues en general a todos aquellos que luchan por transformar este país para que tenga pues para que tengamos una vida en mejores condiciones muy bien decía José Martín un prócer cubano un héroe para el pueblo cubano y para toda la humanidad un pueblo oculto es un pueblo libre pero aquí nos aplican la receta pero al revés un pueblo ignorante será un pueblo esclavo y lo que quieren hacer es implantar la ignorancia a lo largo y ancho de nuestro país yo recuerdo con la intervención de Tony desde la infancia cuando uno es educado yo me voy todavía desde el origen de la especie humana estamos en el sitio más elevado somos el ser más evolucionado que habita este planeta el ser más evolucionado y es impensable haber llegado a este lugar sin el maestro el maestro nos ha llevado a esta cústula el maestro nos ha colocado a niveles de progreso impresionantes no podemos hablar de civilización de progreso de libertades sin la actividad del magisterio tan denostado por los imbéciles por los estúpidos de Televisa del gobierno de Peña de Chaufe de todos ellos y es tan importante que en este momento hagamos todo lo posible para que esa lucha no sea derrotada porque ahí está el futuro de nuestros hijos se está definiendo la existencia de nuestros hijos y la propia la nuestra también y como sociedad tenemos que dar todo nuestro apoyo nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta lucha del magisterio no cedan nosotros llevamos tres años y más de medio año resistiendo y seguiremos convencidos de la victoria adelante maestros mantengan sus banderas firmes acudan a las instancias que ustedes decidan y la movilización tiene que estar permeándonos a todos desde el animal dañero mandamos este mensaje somos trabajadores con resistencia y estamos en guerra contra Televisa y apoyando las luchas del pueblo nos despedimos Marco Rodrigo Toño gracias hasta luego y gracias al animal dañero gracias